Buenos días, también agradezco al doctor Alba que me haya dado la oportunidad de participar en este centenario y precisamente como él nos decía, primero él nos propuso un tema general a través del cual, de acuerdo a nuestras especialidades en la Guamistapalapa pudiéramos participar como homenaje en este cincuentenario, particularmente él me había propuesto hablar sobre química y ciencia de los materiales entonces aquí es una disciplina bastante amplia, verdaderamente, hacia donde queríamos enfocar las cosas y sobre todo en ciencia de materiales hay muchísimas cosas que hacer en la industria aeroespacial y lo que yo podría decir es que todo lo que se ha desarrollado en ciencia de materiales se lo debemos mucho a tratar de resolver problemas en la industria aeroespacial pero particularmente lo que yo quise enfocar en este tema es precisamente algo muy importante que es de dónde sacamos la energía para que todos los insumos o todas las cosas que trabajan en el espacio tengan que operar y de hecho, antes de que tuviéramos todos estos problemas de la eficiencia de combustibles fósiles no nos habíamos percatado que tendríamos que buscar fuentes alternas de energía sin embargo, precisamente el desarrollo de la industria aeroespacial siempre nos ha requerido siempre, siempre desarrollar baterías secundarias y en este caso, ellos solo comenzaron con las celdas de combustible para la industria aeroespacial entonces de acuerdo a mi especialidad, yo pertenezco al departamento de química y al área de electroquímica entonces yo lo que voy a hablar son los retos que nos enfrentamos a nivel de química para desarrollar y sobre todo estudiar algunos problemas y eficientar ya decía el doctor Armella hace unos instantes, muchos de los grandes problemas para que los sistemas de detección los mismos satélites puedan seguir funcionando la que sigue por favor, se necesitan celdas todas las celdas que se trabajan a nivel actual y voy a ir las describiendo sobre todo para ir discutiendo los problemas y sobre todo como químicos cuáles son los retos que nos tenemos que enfrentar para mejorar las eficiencias de todos estos generadores de energía que se utilizan en toda la industria aeroespacial particularmente, y que son de las más antiguas, son las celdas de níquel cadmio que también trabajamos a nivel de pequeña escala o utilizamos en nuestra vida común las celdas de combustible que últimamente por la deficiencia de combustibles fósiles estamos tratando de desarrollar para también, digamos, cosas de la tierra y estas que serían las celdas de combustible son dos durante mucho tiempo se usó solamente para el espacio unas cosas muy interesantes, cuando todavía no había estos problemas que eran las primeras, que eran lo que se llaman las solid oxide fuel cells o sea, celdas de combustible de óxidos sólidos y estas que serían las proton exchange membrane fusion cells que son las que últimamente se están utilizando y son las que se utilizan para generar agua precisamente en todas esas cosas en el espacio las otras cosas que también, y esos son los retos tecnológicos del siglo XXI, yo les llamo que son los generadores que tienen mucho más energía y en donde se está apostando para desarrollar materiales para desarrollar muchos problemas de eficiencia que se tienen en estos son las celdas de níquel hidrógeno, las celdas de litio y las celdas de sales fundías esas son de las más antiguas también nada más que ahorita han repuntado porque durante mucho tiempo se decía que esto no era una buena alternativa de energía y vamos a ir revisando cada una primero tendría yo que definir qué cosa es una celda galvánica entonces una celda galvánica, yo siempre he dicho que es lo más mágico tal vez será porque yo me dedico a eso es producir energía, energía eléctrica con una reacción química entonces para que nosotros podamos producir energía eléctrica con reacciones químicas eso es lo que se llama electroquímica básicamente lo que necesitamos es separar y hacer que en el electrodo negativo hacer esta reacción que sea una reacción de reducción vamos a reducir, va a ocurrir una oxidación disculpen, una oxidación de un producto químico y a través de una membrana vamos a pasar los iones que vayan a transferir la carga y esta carga cuando llega aquí ocurre una reacción química otra reacción química que permite transferir la carga de este conductor iónico a un conductor electrónico pasan los electrones por acá y entonces aquí yo recupero esos electrones en un trabajo eléctrico vuelven a pasar, cierran y entonces ahora puedo ir sacando también electrones de esta reacción entonces el objetivo precisamente de esto y lo que sería ideal es que yo como químico puedo calcular el cambio de energía que está almacenada por las estructuras químicas que en química nosotros le llamamos cambio de energía libre entonces ese cambio de energía si este proceso fuera ideal si toda la energía almacenada en estas especies químicas este proceso, esa especie química que se oxidó y esa especie química que se redujo ese cambio de energía por cambiar de estructuras químicas en esa transferencia de carga todo el bio podría transformarlo en un trabajo eléctrico y eso sería lo ideal y eso es a lo que siempre estamos apostando para poder desarrollar celdas o sea, generadores de energía a través de reacciones químicas sin embargo, y entonces yo conozco y eso es una cosa muy interesante yo puedo conocer el potencial de esta semicelda el potencial de esta semicelda y con esas diferencias de potenciales podría decir cuál sería la energía máxima sin embargo, desafortunadamente para nosotros la que sigue por favor ese es el trabajo que tenemos que sacar entonces desafortunadamente para nosotros la realidad es mucho más compleja la realidad es más compleja porque hay muchísimos procesos asociados a este cambio o esta obtención de energía eléctrica con esa reacción química porque decíamos que el gran problema para poder transformar esa energía química en energía eléctrica es que tengo que transferir la carga entre un conductor electrónico que generalmente son metales o son conductores electrónicos que muchas veces son óxidos también semiconductores transferir la carga es decir, la carga que viene aquí se conduce por electrones a una reacción química perdón, a una especie química para que ahora esta en el ánodo se oxide entonces, ¿qué es lo que ocurre? yo necesito un sobrepotencial es decir, una energía para que esa reacción sea rápida entonces parte de la energía que yo tendría que obtener por reacción química la voy a gastar en esa cosa después, lo que va a pasar una vez que genere la carga en el conductor iónico que muchas veces esos conductores iónicos la mayoría de las veces son líquidos líquidos en donde hay iones pero últimamente y sobre todo en las cosas aeroespaciales estos son sólidos que dejan pasar iones a través de esa celda o membranas que también dejan pasar iones pero entonces esos iones al estar conduciendo la carga por movimiento a través de este compartimiento van a gastar parte de esa energía entonces esto es lo que llamamos nosotros una caída ohmica o la pérdida de energía de potencial debido a la resistencia al paso de la carga a través de ese compartimiento y generalmente estas baterías sobre todo las secundarias es decir, que quiero carga y descarga lo que quiero es proteger lo que pasa en este compartimiento y lo que pasa en este compartimiento por lo tanto tengo que extender una celda que separe y que me permite estabilizar los dos semiconductores pero ¿qué va a pasar? las dos semiconductores esta es una membrana separadora que también va a impedir que ciertas especies químicas se mezclen y entonces yo le digo a mis alumnos no se desmasurren de energía química y la podemos aprovechar en energía eléctrica entonces esto también gasta energía y después también tengo que gastar una energía para pasar los iones a través del compartimiento catódico y vamos a ver que en ciertos compuestos perdón, en ciertas baterías esto es uno de los grandes problemas así que la gente se le olvida resolver y otra de las cosas es también dar una energía intencional o suplementaria para hacer rápida la transferencia de carga entre el conductor iónico y el conductor electrónico que sería la reacción de reducción entonces vean todo lo que yo tengo que perder de energía por todas esas reacciones espurias que ocurren porque yo tengo que pasar una carga para cerrar el circuito desde el ánimo hasta el cátodo entonces el reto de la ciencia electroquímica que es lo que yo hago es precisamente poder desarrollar materiales y eso es con mis compañeros que hacen química de materiales y ahí es donde voy a enfocar mi charla es ¿qué tenemos que desarrollar como químicos para modificar materiales que me permitan disminuir estas pérdidas de energía y hacer que toda la energía que ya está disponible en las reacciones químicas me permitan generar la corriente la corriente de él ¿a qué sí? entonces el potencial de la celda que voy a hacer que es la que me sirve para sacar energía para mover un cohete para hasta que esté una operación un satélite para que un un tren de aterrizaje de alguna de las naves tenga esto para todas las telecomunicaciones para la transmisión de imágenes todo tipo para esas celdas esta energía que es algo y que yo tendría esa es la energía máxima que podría sacar pues tengo que tengo que perder todas estas energías debidas a las energías de activación para hacer rápida la transferencia de carga en estas dos interfaces cambiar la caída única en este separador que esto es un reto muy importante y el que tendríamos que tratar ahorita vamos a hablar de esto las caídas ómicas de solución y lo que llaman una de las cosas que cuando uno diseña celdas a la gente se le olvida que es precisamente estos potenciales de estabilidad que quieren decir ¿qué pasa por ejemplo y es uno de los grandes problemas en los materiales si este cátodo o este ánodo en el ciclo de descarga es decir cuando comienza a descargar y a pasar los electrones y esto se comienza a caer en material activo entonces esto ya no es estable y entonces cuando yo vuelva a recargar la batería ya no tengo el mismo material y entonces se va perdiendo y eso es lo que ocurre precisamente en las baterías que nos platicaba en los sensores de estos de los elefantes el gran problema es que esas baterías todavía no se han desarrollado las tecnologías que me permitan el cátodo y el ánodo o el ánodo sean totalmente estables y siempre se sigan sigan trabajando durante todo el tiempo la que sigue entonces vamos a trabajar antes antes de esta ok primero voy a trabajar vamos a explicar o vamos a tratar de describir las características amplias de todas las baterías que hay que se usan en la cosa espacial esas que son las más digamos las más las más cercanas a nosotros la de los la de los celulares son de este tipo también son las baterías alcalinas de níquel eso se utilizan generalmente en todos los sistemas satelitales y en los vehículos espaciales generales sobre todo por la relación carga-peso y por la energía que emiten la que sigue por favor la que lo que voy a ir desarrollando son cuáles son las reacciones que están asociadas a estas celdas y cuáles son los problemas que tenemos y cómo y qué es lo que se está haciendo a nivel de química para poderles ampliar este asunto en esta celda la reacción de la celda es tenemos aquí un ánodo de cadmio metálico el cual se oxida para formar hidróxido de cadmio que aquí se forma una capa una carga porosa y entonces las cargas que en este caso son OH y protones se van viajan por acá en este separador aquí el problema del separador no es tan complejo generalmente son cosas de celulosa entonces no hay mucha resistencia y en este caso lo que tenemos es una reducción en el cátodo tenemos un oxidróxido de níquel que es un compuesto poroso que tiene una estructura química que ahorita vamos a discutir que permite hacer la reducción de transferir la carga que se está transportando por acá hasta hidróxido de níquel y esto entonces la reacción de la celda que es la que tendríamos que hacer es la que me da la energía al ratito voy a hablar de cuáles son las energías que dan cada una de estas celdas las energías que digamos reales y es lo que es la termodinámica lo que yo debería esperar entonces esta reacción que sería la reacción de la carga de la celda y cuando yo quiero eso es cuando se está descargando cuando estoy ocupando la energía y cuando yo la cargaría es decir cuando yo cargo mi celular lo que hago son estas reacciones al revés ok bien entonces ¿cuáles son los problemas? ¿cuáles son los problemas? esto es un líquido los líquidos son pesados entonces esto lo que hace es que yo estoy generando carga energía pero esa energía también la estoy ocupando para mover para mover los satélites pero también estoy ocupando parte de esa energía para mover esto que pesa entonces ahí es uno de los grandes problemas hasta que sigue y además otro de los grandes problemas que tiene es un efecto memoria ¿qué quiere decir que tenga un efecto memoria? lo que quiere decir es cuando se está descargando las estructuras químicas se modifican de tal manera que cuando yo vuelvo ahora con la luz solar y es como se vuelven a cargar estas que es hermoso lo siempre he dicho o sea con la luz solar produzco energía eléctrica y con la energía eléctrica una vez que ya se descargó la vuelvo a cargar otra vez pero el problema de estas es que el efecto memoria es que las estructuras químicas particularmente de esta no se regresa y necesita una energía porque la carga va a ser la reacción contraria entonces lo que tengo que hacer es modificar y cambiar estas estructuras como esa es una estructura química muy diferente a esta esto me va a costar y voy a ir perdiendo energía cada vez entonces ¿qué es lo que pasa muchas de las veces cuando nuestras baterías las cargo y se va poniendo cada vez energía que ya no las puedo hacer entonces ¿qué tengo que hacer? y aquí ¿qué es el reto de los materiales químicos para desarrollar esto? ¿qué sigue? lo que tenemos que hacer entonces en este caso en el cátodo en el ánodo tenemos que hacer estructuras que me permitan en la reducción es decir en la descarga y en la carga que las estructuras químicas no se modifiquen demasiado para que entonces no tenga que dar una energía adicional y entonces ir perdiendo parte de la energía gastando la energía que me podría dar este caso entonces en estos momentos y esto esto más que nada es para la gente que hace metalurgia se están desarrollando aleaciones níquel-carnio y que permiten hacer oxidación en estructuras químicas en la carga y descarga de una manera más eficientes lo que también se está haciendo y ese es uno de los retos muy interesantes aleaciones por medio de electrodepósito es decir a través de corriente eléctrica podemos controlar las características de esta aleación es una mezcla de níquel-carnio y además podemos trabajar también y modificar la estructura la estructura de las partículas que permiten mucho la estabilidad de estos puntos y perdería muchas de estas cosas otro tipo de celdas que además son las que están usándose también o tratando de usarse para mover vehículos en la tierra que son las celdas de combustible de proton exchange membrane estas membranas generalmente se usan en los vehículos espaciales sobre todo se usa también para producir agua en la descarga entonces esas son las celdas que durante mucho tiempo han sido desarrolladas y ahorita hay un boom en todo el mundo de este tipo de celdas entonces ¿cuál es el principio de operación de estas celdas? en este caso el compartimiento anódico es entre hidrógeno gaseoso que para esa es para la carga para la descarga perdón y para la carga sería la contraria entonces o un electrolizador produce o hidrógeno gaseoso este hidrógeno gaseoso se oxida en el ánodo para formar protones que es esta reacción y estos protones viajan a través de una membrana que separa esto es una membrana polimérica que va hacia el ánodo y después en el ánodo lo que ocurre es que el oxígeno del aire entra se reduce y forma agua por eso es que con esto lo que se quiere hacer con estas celdas se produce agua en el espacio entonces ¿qué se hace? ¿y cómo se produce hidrógeno y oxígeno? el hidrógeno y oxígeno se hace también por luz solar se hace la electrólisis del agua y entonces es un ciclo completo definitivamente pero lo interesante de estas celdas de combustible que son las que están de moda es que durante mucho tiempo y desde el punto de vista químico se llaman celdas de combustible porque hacen lo que hace la combustión se reduce el oxígeno y se oxida un hidrocarburo con mucha energía y el hidrocarburo con más energía es el hidrógeno entonces lo que se quiere hacer no solamente el hidrógeno lo que se está tratando de hacer es hacerlo con metanol que está muy de moda o con etano o con estas cosas sin embargo aquí hay retos muy importantes uno de los retos más importantes que en la industria agroespacial nunca se preocupó porque ahí hay mucho dinero definitivamente es en el costo de esta membrana esta membrana esa es una membrana es el separador y además es mi conductor iónico entonces ese conductor iónico como decíamos el transportar iones para que puedan conectarse entre el compartimiento catódico el anódico y el compartimiento catódico pierde gastan energía entonces este gasto de energía aquí es demasiado grande entonces han desarrollado membranas y desafortunadamente hay una patente que pertenece a Nafion que no ha podido ser liberada y eso hace demasiado costosas estas celdas entonces uno de los retos a nivel internacional y todos los investigadores y particularmente es un reto de la química todos los químicos lo que estamos tratando de hacer es desarrollar polímeros conductores que me permitan una transferencia de protones que son los que están produciendo en este ánodo a través de esta celda para poder hacer que la energía que se gaste sea menor pero que además cueste menos que lo que ahorita está costando las cosas del ánodo la otra cosa que es muy importante es que se acuerdan que parte de energía también a gasto en cómo se transfiere la carga entre el conductor iónico que en este caso serían los conductores que están recibiendo la carga y el conductor electrónico que aquí está esos son catalizadores o metales que hacen estas reacciones conductores electrónicos entonces esta reacción de oxígeno a agua es una reacción demasiado lenta tengo que romper nosotros como químicos lo que hacemos es rompemos los enlaces para formar moléculas o bien damos energía para romper eso o a través del rompimiento de los enlaces generamos energía que es lo que estamos haciendo en una celda entonces en esta celda el problema de esto para poner la carga en el oxígeno y transformar la agua es una reacción demasiado lenta entonces esto me hace que de una diferencia de potencial de 1.4 voltios que yo necesitaría en una celda con una diferencia solamente obtengo 0.8 estoy gastando mucha energía en hacer rápida esta reacción para que se cierre el circuito entonces en los retos más importantes ahorita en esto y no solamente la que es la cinética de oxígeno es lenta y entonces lo que tenemos que hacer es generar materiales que me permitan hacer mucho más rápida esta reacción que ese es el otro reto tecnológico y ese reto tecnológico mucho más importante ahora para utilizar estas celdas para mover camiones para hacer ¿cómo se llama? para fuentes alternas de energía en nuestra vida como no solamente para la aeroespacial entonces lo que se están haciendo ahora son aleaciones y esto se está haciendo desde el punto de vista metalúrgico esto electroquímicamente no es muy sencillo hacerlo por directo depósito son aleaciones platino-paladio que permiten hacer cosas mucho más rápidas aleaciones de iridio o sinodo y esa es una de las cosas muy interesantes lo que estamos haciendo actualmente en nuestro laboratorio haciendo electrocatalizadores de óxidos de estos metales nobles que me permitan hacer y romper con más facilidad la molécula de oxígeno y no gastar la energía que estoy generando para romper este asunto ¿sí? ¿a qué sigue? otro tipo de celdas que son las más viejas que son las que se ocuparon casi desde el principio yo me acuerdo hace muchos años hace 26 años que comencé mi doctorado en el extranjero yo trabajaba para un laboratorio asociado al programa espacial de Francia ¿sí? entonces siempre se trabajaba con ese tipo de celdas que son las celdas más antiguas ¿sí? que son sobre todo las celdas sobre todo cuando hay esto se usa muchísimo en la que se llaman las solid oxide fuel cells que serían celdas de combustible de óxidos sólidos ¿sí? esto es una cosa muy interesante esto se utiliza muchísimo en la asistencia en la etapa de lanzamiento en la fuerte energía auxiliar de vehículos espaciales ¿por qué el lanzamiento? ¿sí? para poder vencer la gravedad de la tierra todas las naves necesitan una energía impresionante ¿sí? entonces ¿qué es lo que hacen? primero lo que hacen es usan una cantidad de combustible que se ven así unas nubes impresionantes para eso ¿sí? entonces eso genera mucho calor ¿sí? entonces el primer lo que se llama el primer fusó sería la primera parte ¿sí? del empuje lo da la combustión sin embargo después necesitamos un aporte de energía demasiado grande entonces estas celdas de estado sólido son las que se han usado desde el principio de los lanzamientos de esto ¿en qué consisten estas celdas? son muy interesantes ¿sí? estas y las de sales fundidas ¿sí? estas lo que hacen es que usan otra vez como combustibles hidrógeno y oxígeno pero ahora en lugar de usar una membrana iónica ¿sí? para que necesitaríamos entonces agua para hacer esto esto está más puros gases aquí es un sólido es un óxido es una estructura haga recuerdas como una sal aquí ¿sí? que está ahí sólida pero entonces por eso trabajan utilizo la temperatura que estoy generando por la combustión para que entonces esto se haga así como chiclocito ¿sí? y entonces ese chiclocito hace y me permite el paso de igual aquí hay una reacción de reducción de hidrógeno lo mismo que pasa por eso se llaman celdas de combustible es la misma reacción de electroquímica el hidrógeno pasa a protones perdón aquí en este caso lo que ocurre es a través el agua está producido aquí entonces ¿qué ocurre en esas celdas? como no tengo agua no se reduce el agua entonces lo que ocurre aquí es el oxígeno que está pasando aquí se reduce y este oxígeno es puro gas en este sólido y esto yo también digo que es una reacción mágica ¿sí? porque ¿se acuerdan que en la otra y por eso me costaba más trabajo en las de líquidos y ese es el reto es que el oxígeno se reduce hasta agua entonces tengo que transformar cuatro electrones y eso rompe una estructura a otra en cambio aquí lo único que le voy a hacer es como ionizar este oxígeno ¿sí? para formar iones O2 estos O2 se van a pasar acá ¿sí? a través de este sólido que generalmente son óxidos metálicos ¿sí? esos óxidos metálicos que generalmente son óxidos de circonio óxidos de sobre todo de circonio ¿sí? que son los son muy buenos conductores o transportadores de iones ¿no? entonces ustedes me dirían oye si tú me estás diciendo que estás gastando mucha energía en pasar protones por una celda polimérica por un polímero que es más suavecito ¿no? ¿sí? ¿cómo es que aquí dices que no vas a gastar energía? no gastes mucha energía porque a la temperatura que estamos trabajando y que se trabaja que son alrededor de mil grados centígrados ¿sí? esto es muy rápido ¿no? entonces se transfiere el O2- la carga llega aquí y ahora lo que ocurre es que el hidrógeno se oxida y con los O2- que llegaron acá se forma el agua en ese caso en el ánodo se forma el agua ¿sí? entonces estas son yo digo son setas muy medias estas solamente se utilizan por el momento en la cosa aeroespacial aunque a nivel pequeño ahora está muy de moda tratar de hacer tecnologías híbridas en los autos lo que se quiere hacer es una cinturita de esta naturaleza para que genere hidrógeno y ese es el hidrógeno que vamos a ocupar en nuestros coches también ¿sí? la que sigue entonces lo que nosotros necesitamos son materiales aquí en esta parte que permitan pues una mejor conducción sin que se pierda o sea sin que necesite energía tan alta como la que se genera en la combustión cuando se hace un asaliento de esta condición entonces lo que se están haciendo aquí son adhesiones de tipo níquel aquí perdón aquí hay un error es azufre y sedio en estos óxidos para hacer óxidos de esta naturaleza para poder hacer esto mucho más estable ¿sí? la que sigue yo diría que esas son las baterías que se a las que tendríamos que trabajar y usar todos los materiales en en todo el mundo ¿no? que esto se usa en los sistemas de almacenamiento en estaciones espaciales es decir son baterías que duran mucho tiempo ¿sí? porque necesitamos que duren mucho tiempo y que además den mucha energía entonces mucha de la gente se le ha olvidado y siempre tiene miedo al hidrógeno porque explota ¿no? entonces dice ¿cómo va a tener un coche con hidrógeno? pues las celdas de combustible van a tener eso desafortunadamente para nosotros entonces estas celdas aquí es un nicho de oportunidad muy interesante ahora que estuve revisando estas todavía no que estuve revisando cómo están estas baterías que se usan en la cosa aeroespacial yo siempre he dicho las cosas aeroespaciales lo que hacen es van adelante la tecnología de lo que necesitamos en el mundo real porque hay mucho dinero ¿sí? definitivamente la guerra y yo digo la guerra la guerra la guerra con armas y la guerra por el espacio generó muchísima tecnología ¿no? si todo lo de teleinjección y todo fue precisamente o por la guerra o por donde estaban localizados todos los aviones de todos lados igual aquí todos los generadores de energía porque yo creo que necesito cosas que sean bastante confiables en el espacio si mi batería o sea que me da la energía no es bueno pues entonces ya no invito a señales o se me cae encima el satélite entonces aquí si es una cosa muy interesante de este asunto ¿a qué sigue? estas baterías de níquel hidrógeno consisten en un electrodo que generalmente es platino o son hiduros metálicos son compuestos que tienen hidrógeno en estado negativo entonces aquí otra vez el hidrógeno se oxida a protón y entonces dirían ah pues es que todas tus celdas tienen hidrógeno en el espacio pues sí es que el hidrógeno para los químicos decimos es una de las moléculas más sencillitas ¿no? como es más sencillita no me cuesta trabajo que este se oxide y entonces no voy a gastar energía por eso es que casi todas las baterías tratan de utilizar hidrógeno no voy a gastar energía de la que estoy generando para hacer esta reacción en este caso esta reacción también usa desafortunadamente para nosotros soluciones líquidas es decir una solución alcalina de KOH en esta parte entonces aquí igual usamos como las celdas de níquel un compuesto que se llama oxidóxido de níquel y este se reduce a hidróxido de níquel de níquel 3 a níquel 2 entonces aquí en este caso la reacción de celda completa sería la oxidación para la descarga oxidación de hidrógeno reducción de oxidóxido de níquel y la protones en este caso hidróxido de níquel aquí tenemos varios problemas y uno de los grandes problemas que tenemos es que se comienza a almacenar es decir el hidrógeno en lugar de nada más estarse reduciéndose lo que comienza a hacer es absorberse como es una molécula tan chiquita se comienza a absorber y ese es uno de los grandes problemas por ejemplo los grandes problemas por los que están estallando los ductos entre otras cosas los ductos de petróleo es porque ahí se forma por la corrosión hidrógeno gaseoso entonces esas moléculas de hidrógeno son tan chiquitas que se comienzan a ir a la estructura del metal y entonces se comienzan a almacenar y después al almacenar se forman un ampolla y pum rompen el material entonces en esas baterías de níquel hidrógeno el gran problema es que este hidrógeno como es tan chiquito esto es un metal se comienza a meter dentro del metal y entonces después lo va a absorber y lo va a deshacer entonces ya no va a ser ya no va a ser eficiente para los ciclos de carga y descarga entonces ¿qué tenemos que hacer? y ese es uno de los datos también muy padres y esto en el Instituto de Materiales y sobre todo aquí en Aguamistapalapa hay un grupo que hace por solgel óxidos y metales y metales de estas cosas que permiten predecir esas cosas en el Instituto de Materiales y en el CIMAP en el Instituto de Materiales en la UNAM y en el CIMAP están trabajando en ese tipo de lecciones muy interesantes que son níquel, manganeso aluminio y cobalto entonces esto lo que va a hacer es que lo único que van a hacer es transferir la carga sin que haya una absorción de hidrógeno entonces es rápida la oxidación no se absorbe no pierde hidrógeno y no pierde tampoco material en el cátodo la que sigue esas son las más bonitas y esa es la que la que la gente le ha dado miedo porque el litio los que no saben de química el litio es así como alguien le decía el fuego blanco lo pone uno en agua y arde y es como que lo pones en agua cuando uno quiere apagar el fuego cuando uno quiere apagar el fuego le pone agua y ya se apaga el fuego cuando uno aquí pone el litio en el agua y se hace fuego definitivamente y entonces mucha gente le ha tenido mucho miedo al litio pero esas son vamos a ver las que dan mucho más energía y yo diría en lugar de estar haciendo mucha tecnología perdón lo que hacen los que están trabajando mucho en las proton exchange membrane fuel cells o sea las células de combustible las células de litio tienen unas cosas muy bonitas nada más que si tienen los apuntadores no se han dado cuenta los apuntadores dicen las de litio este no este es de alcalinas porque esas sí son funcionando las de litio las de litio generalmente se descargan muy rápido y vamos a ver por qué y después por eso la gente no ha dicho ¿cuáles son las células de litio? sobre todo las que se trabajan no en esas baterías sino en las baterías que estos se utilizan muchísimo esas son las que se utilizan más en los vehículos espaciales y sobre todo en los sistemas satelitales ¿sí? porque son las más reversibles precisamente y las más reversibles es decir las que aguantan más los ciclos de carga y descarga ¿sí? y además este dan una cantidad de energía impresionante y te vamos a comparar las energías ¿sí? ¿en qué consisten estas? sobre todo las últimas a que están trabajando durante mucho tiempo lo que se usaba por eso no se no les gustan y la de los relojes por eso se acaban muy rápido porque eso se utilizaba un ánodo de litio ¿sí? entonces eso es eso es este eso gasta mucha energía para oxidar y luego reducir sin embargo ahora lo que se usan son este ánodos de carbono en donde lo que estamos haciendo es haciendo metiendo en la estructura del carbono el litio ¿sí? estamos haciendo litio intersticial ¿sí? lo único que estamos haciendo es en la descarga lo que estamos haciendo es estamos oxidando es como si estuviéramos oxidando si se dan cuenta el carbono ¿sí? entonces el carbono lo que hace es la red cristalina y el litio interino y cuando eso se la descarga y cuando se la carga este litio se va y entonces esa reacción es mucho más rápida que una oxidación y una reducción de litio que tienen procesos de electrocistalización que ganan mucha energía ¿sí? bien entonces se oxida aquí lo que se hace yo diría más que oxidarse yo diría estoy haciendo un compuesto de intercalación de litio de lo que estamos diciendo aquí este compuesto de intercalación de litio en el carbono ¿sí? es la reacción anódica después aquí el litio el litio pasa para transformar la carga aquí y aquí tengo en el ánodo un cobaltato de litio que también en la estructura química está cambiando su estructura ¿sí? ese es el reto de los químicos más padres ¿sí? definitivamente ¿sí? este lo que tenemos que hacer y aquí sí yo puedo decir ¿no? aquí hay mucho que hacer en química ¿sí? y los químicos podemos hacer mucho para tratar de hacer estos materiales y de hecho insisto en la Guamistapalapa tenemos un grupo el doctor el doctor Campero que está trabajando en estos compuestos intersticiales para poder trabajar como ánodos o como cátodos de litio que es muy interesante ¿qué problemas tenemos en esto? la que sigue pierde muy rápido su capacidad porque muchas de las veces esas reacciones no son no son este no son reversibles pero más que nada el problema de esto es que estos se utilizan en solventes no acuosos orgánicos que son por ejemplo nimetil sulfóxido que nada más los ve el agua o si no esto se usa con carbonato de propileno entonces el carbonato de propileno muchas de las veces baja una la temperatura sobre todo por arriba la temperatura es muy baja ¿sí? y se congela ¿sí? entonces se pierde la capacidad muy rápida entonces ¿cuál es el reto? y eso es lo que estamos haciendo ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer? eso es muy bonito ¿sí? y en estos electros que todavía por eso se tardan mucho se degradan con el solvente o sea con el solvente orgánico se están haciendo vanadatos o sea otros compuestos químicos vanadatos de sodio y litio que permiten verdaderamente hacer que esto sea más estable y que entonces la energía que estoy gastando por el potencial de estabilidad sea lo menos posible la otra cosa que estamos haciendo y eso sí me siento muy contento es un proyecto que tenemos entre el Instituto de Física perdón el Departamento de Física de aquí del agua en Polímeros y el Instituto de Química de la UNAM lo que estamos tratando de hacer es ahora porque ahora si esto es líquido ¿se acuerdan que si yo tengo un líquido el líquido pesa más que por ejemplo un polímero? entonces parte de energía que yo esté generando la voy a gastar para transportar eso que pesa ¿sí? entonces lo que estoy aquí desarrollando estamos desarrollando en equipo con la doctora Judit Cardoso y con el doctor Bernardo Fontana ¿sí? estamos desarrollando polímeros conductores ¿sí? que sean muy ligeritos que pesen menos que el agua o que es el solvente el carbonato de profileno y que permitan aquí pasar los litios ¿sí? por acá muy rápido ¿sí? esa es una y la otra que queremos hacer es que como estos compuestos intermetálicos muchas veces con los solventes no acuosos eran muy poco estables lo que estamos haciendo y esa es una de las cosas que me interesa mucho es hacer tanto anodos como cátodos también polímeros ¿sí? polímeros conductores electrónicos o sea que sean muy suavecitos yo diría muy suavecitos o sea que no pesen ¿sí? y además que tengan las transferencias de carga muy rápidas porque las estructuras las transferencias de cargas electrónicas en polímeros conductores son generalmente muy rápidas entonces estamos apostando a hacer una celda todo polímero para muy poco tiempo ¿sí? las otras que las ya lo digo porque esas son con las que empecé a trabajar esas son unas baterías muy bonitas y son las que trabajaban todos los cohetes en los ochentas y siguen trabajando ahora que son las baterías de estar escondidas que son la asistencia en la etapa de lanzamiento ¿sí? entonces estas 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 gran mucha mucha energía ¿y en qué consiste? lo que consiste y como les decía lo que tenemos aquí es una sal sólida ¿sí? aquí inicialmente ¿sí? porque estas dan mucha energía y si dieran una sal pero dan una energía y son primarias es decir esas no se descargan esas nada más dan energía y se acabó ¿sí? entonces no quiero sistemas reversibles ¿sí? entonces las secundarias son las que son reversibles el cargo y el descargo ¿no? esas son las únicas primarias es decir nada más necesito mucha energía entonces ¿qué hago? ¿sí? esto está sólido o sea si yo pusiera un contacto esto y alguien con una conducción iónica y decir si tengo iones aquí se descarga la batería rápidamente entonces lo que yo no quiero es que se descargue cuando lo necesito entonces lo que tengo es un sólido una sal sólida aquí que generalmente son cloruros son halogenuros cloruros, grumuros de litio en esta parte ¿sí? y aquí tengo un sulfuro de sodio un este este es un eso sería un disulfuro un disulfuro de sodio también sólido todo esto está sólido ¿sí? y está ahí a la arribita de la de la primera parte de combustión de la cuando se está lanzando un huete ¿no? entonces con toda la energía que con toda la energía calorífica que se está formando cuando ven esas nubes grandototas cuando se está lanzando un huete todo eso lo que hace es que funde estas sales que funden alrededor de mil grados centígrados ¿sí? al fundirse pum rápidamente pasa la corriente y da la energía para seguir saliendo y salir de la atmósfera ¿sí? entonces aquí esas celdas son movidas ¿cuál es la reacción de celda? la reacción de celda es el halogenuro de litio que está en el cátodo ¿sí? es el que se reduce ¿sí? a litio más es un halogenuro esa es una reacción vean ese es un litio 2 más ¿sí? es que se oxida pero y este es el que se oxida para dar estas situaciones ¿sí? ok entonces estas reacciones ¿sí? el gran problema que tenemos es que se operan altas temperaturas y aquí aquí hay sobre todo durante mucho tiempo se trabajó con cloro de teonilo también ¿no? en esas trabajamos se trabajó mucho con decíamos con halogenuros de litio durante mucho tiempo y se sigue trabajando y aquí los grandes retos es encontrar pues aquí no necesito cosas reversibles lo único que necesito es sistemas que tengan diferencias de potencial mucho más grandes ¿sí? la que sigue ¿sí? entonces lo que he hecho aquí es resumir ¿sí? las características y todas las problemáticas que tienen cada una de estas celdas que se usan en los sistemas de generación y almacenamiento de energía y como les decía ¿no? ¿sí? las que dan más energía precisamente son las baterías de ion litio si están bien hechas ¿sí? por eso son las que se usan en los satélites y las otras que dan mucha energía son las baterías de sales fundidas y como les decía lo que era el sueño ¿sí? que son esas celdas de combustible ¿sí? de punto 8 por el momento no hemos podido subirlas esas son los potenciales reales ¿sí? de las celdas ¿sí? la batería de níquel de níquel también es un potencial bastante grande sin embargo estas son las baterías yo a la que diría habría que apostarle ¿sí? son las que dan más energía la que sigue ¿sí? entonces esto ya es lo mismo que dijimos déjenme ver cómo andamos ok lo único que quisiera decir ya con esto con esto concluimos esta parte que yo he dicho es ¿qué es la química que se tiene que hacer? sobre todo para una de las cosas muy importantes ¿no? cuando uno habla del espacio yo siempre he dicho se habla de 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 qué es lo que pasa con la teledetección y qué es lo que pasa con con las imágenes y todo lo que estoy haciendo sin embargo ¿sí? se nos olvida que todo eso necesita energía ¿no? por eso es que tuve que especificar ese acento la otra cosa voy a decir dos o tres palabras solamente en la otra parte que también los químicos yo diría la ciencia de materiales tendría y le entra para este asunto es el tipo de materiales que se necesitan ¿sí? nosotros necesitamos se necesitan materiales que que soporten la fricción o sea cuando salimos o cuando entran cuando entran las naves espaciales de donde no hay a la atmósfera ese choque térmico es impresionante ¿se acuerdan? si son algo así como milagros y si entonces lo que necesitamos son materiales que me permitan verdaderamente aislar y soportar que la temperatura de fuera no sea la temperatura de adentro ¿no? ¿sí? entonces y que no se nos achicharren los individuos ¿se acuerdan? uno de los grandes problemas que hubo en una de las de estos aterrizajes cuando se quemaron una de las placas del transbordador ¿sí? que son son placas de compositos de fibra de carbono ese es un reto muy padre ¿sí? que son que es una tecnología muy fuerte son polímeros en donde se pone carbono y cerámicos que son muy interesantes para poder aislar ¿sí? se había desprendido de hecho cuando hubo una alanaza muestra precisamente cuál fue el error que hubo ahí hubo un experimento de esas plaquitas y así por el hoyito ¿sí? les pasó todo ¿no? ¿sí? como siempre ¿sí? ok entonces el gran problema de esto y ese es el reto en muchas de las cosas del diseño de materiales para la industria a lo espacial son materiales de esta naturaleza que permiten primero aislar 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 de altas temperaturas otro que son compositos de matriz metálica sobre todo para soportar también las fricciones muy grandes y la corrosión ¿sí? y las otras que son estas aviaciones que son aluminio y aluminio titanio que son las que se utilizan muchísimo precisamente no solamente para las cosas en el espacio sino también para los aviones y todas estas cosas estas y esto es una de las cosas y esto es una de las cosas en las que estamos trabajando y el sueño es trabajar para poder entender las propiedades de resistencia a la corrosión y también a la fricción de estas aviaciones que son los óxidos de hecho generalmente cuando nosotros tenemos un metal lo que lo protege o que da las características es la oxidación y la película de óxidos que se forman ¿no? el aluminio ¿por qué lo usamos? se forma óxido de aluminio y eso se protege de que se esté oxidando porque los clavos se oxidan y se deshacen ¿no? porque el óxido no es estable entonces aquí la parte más interesante es entender cómo se forman los óxidos en estas aviaciones que son las que usan en la cosa en la cosa agroespacial para que entonces nosotros podamos proteger esos materiales y hacer diferentes características rápido nada más voy a dos la que sigue ¿sí? la que sigue entonces generalmente el titanio que se utiliza y combinado con el aluminio que son y el vanadio esos tres elementos lo que dan son materiales con características muy interesantes de la variabilidad de protección a la corrosión son este tipo ¿no? titanio, aluminio, vanadio que son los que se utilizan muchas veces en los implantes también para las cosas de prótesis y todo se utiliza este asunto ¿no? ¿sí? porque son los óxidos que se forman son mucho más protectores que los óxidos de aluminio la que sigue nada más ya voy a tocar ¿sí? la que sigue ¿sí? la que sigue ok entonces ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea de diseñar capas y materiales que soporten y que los podamos moldear? la idea es formar estas capas esta es una superficie de aluminio en donde hay un óxido lo que se forman vean son pequeños nanotubos ¿sí? sobre los que yo voy a tratar de meter otras cosas aquí son del orden de los nanómetros ¿sí? entonces lo que voy a hacer aquí para estos materiales vamos a formar ya sea electroquímicamente o ya sí o sea como el paso de una corriente o bien con aire con oxígeno o con otros agentes oxidantes lo que voy a crear son cosas oxidantes que me permitan hacer este asunto ¿no? bueno entonces de esta manera lo que y eso es lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio lo que estamos haciendo es generando perdón lo que estamos haciendo es generando generando estas películas de productos de corrosión en titanio y en aleaciones pronto pronto espero ¿sí? en titanio tántalo niobio y jarnio muy pronto que son los metales que me van a permitir diseñar estas películas para después poner aquí otros otros compuestos químicos que nos hagan soportar fricciones altas temperaturas y muchas otras cosas con esto lo que he tratado de hacer es ¿qué hacemos como químicos? ¿cuáles son los retos para diseñar materiales? particularmente yo diría que es una de las cosas muy interesantes es para el diseño y sobre todo el mejoramiento de las baterías que dan la energía para el funcionamiento de toda la industria aeroespacial gracias 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 gracias